hola a todos mi nombre es charly bienvenidos a charly y sus relojes y el día de hoy traigo algo muy especial la marca de oris me invitó a ver alguno de sus relojes de hecho no me dijo cuál tenía que revisar o cuál podía agarrar me di a la tarea de agarrar uno que me llama a mí mucho la atención y además que no está un precio tan descabellado de repente ahora con los nuevos lanzamientos con el pro pilot x que anda por ahí los 7 mil dólares podríamos tener la idea de que nada más tienen puros relojes caros pero no tenemos algunos alcanzables y qué mejor que traerme el que me trajo aquí el oris aquis de 43 milímetros y es más o menos es algo por el estilo este yo más o menos veo que oris divide a sus divers en dos campos el primero este es la quiz que pues está construido con una robustez mucho mayor con brazalete con resistencia al agua 300 metros con un enroscable todo todo ese tipo de cosas que de verdad está hecho para la función y un segundo es el oris 65 que ese pues evidentemente está inspirado en el modelo o en los modelos que tienen esos años entonces éste tiene menos resistencia al agua tiene nada más 100 metros tiene un cristal curvo desafío lo cual le da esa apariencia vintage y pues son mucho menos resistentes también los brazaletes en sí las correas son un poquito más delgadas un poquito más orientadas nada más al estilo y éste pues no es tanto para exponerse en el agua entonces vamos a ver cuáles tenemos aquí me dijeron escoge el que quiera y pues adelante yo escoge el que más me gustó tenemos una caja completamente diferente esta pues está prácticamente hecha toda de cartón la de la quiz es mucho más grande mucho más robusta desde ahí empezamos desde el empaque con las diferencias entonces esto lo vamos a dejar de lado un poco y vamos a abrir el reloj se me dificulta ahora un poco con los guantes soy nuevo en esto poco a poco va y aquí lo tenemos este es el oris diver 65 42 milímetros por aquí les voy a estar dejando la tabla con las especificaciones lo que me encanta los oris 65 de los diver 65 es que hay demasiadas configuraciones todo tipo de correas hay unas de nylon hay unas de estilo se le llama tropic hay estas con piel hay con brazaletes hay de todo entonces tenemos para jugar y además con los materiales ahora este por ejemplo tiene el bisel hecho de bronce entonces este poco a poco con el contacto con el agua con el contacto con el sudor va a ir desarrollando un tipo de patina se le llama entonces va a ir desarrollando un poquito de colores azules morados verdes a mucha gente no le gusta esto a mí la verdad no me encanta pero el que nada más sea el bisel está bien porque cuando ya tenemos toda la caja hecha de bronce la verdad si desarrolla muchísima muchísima patina y híjole el tener un reloj ya caro de gama pues semi alta y que se nos esté maltratando tanto ya cada uno decidirá si le gusta o no entonces se fijan aquí una de las cosas que más sobresale es este cristal de zafiro curvo el bisel obviamente de bronce como les menciono la corona marcada únicamente tenemos resistencia al agua de 100 metros y lo que me gusta mucho de este modelo es que los marcadores y las manecillas están también pues como en oro rosa no estoy seguro si son de bronce o no pero el efecto que le da está muy bonito y pues sale un poco de que todo es color acero inoxidable o todo es plateado tenemos hoy el fechador a las tres en punto con este diseño no cuadrado así como trapezoidal se podría decir y además el fechador coincide con el color de la esfera que es algo que no me gusta mucho que hagan las marcas tenemos una esfera negra y ponen el fechador blanco pues se ve que fue algo hecho pues a la carrera se podría decir tenemos un bisel de aluminio de nuevo no estamos teniendo los mejores materiales en cuanto a calidad de resistencia sino los materiales que más se acomodan a la época en donde se manufacturaba este modelo y para darle un toque más vintage por ejemplo este pues mi acui ya saben que tiene el bisel de cerámica que es lo más resistente hoy en día pero en este caso escogen el de aluminio para poder de nuevo lograr este look vintage entonces vamos a verlo un poquito más a detalle y regresamos aquí lo tengo en la muñeca 42 milímetros muy cómoda la correa de piel de bastante calidad es algo alto por el tema del cristal curvo pero si le quitáramos esa parte puede ser relativamente delgado este tiene un movimiento regular movimiento celita SW200 al igual que el Aquis entonces pues en este caso que es un reloj un poco más barato este está por ahí de los 2000 dólares no están jugando con movimientos tanto de manufactura que ya se suben muchísimo el precio como el ProPilot X sino que trata de poner la calidad en los componentes y este un poquito más orientado al look entonces voy a traer el Aquis como comparación entonces tenemos perfectamente ilustrados los dos estilos queremos algo vintage, queremos algo que se vea muy bonito el Oris Divers 65 queremos algo que resista, algo que aguante algo que tenga los materiales más tecnológicos pues tenemos el Oris Aquis más o menos están al mismo precio pero yo creo que si quieres algo para lucir pues vete por el Oris Divers 65 si quieres algo rudo, algo para usarlo el Oris Aquis yo creo que sería mi elección tiene corona enroscable también obviamente parada de segundero, cuerda manual todos los detalles que ya sabemos y en realidad Oris por eso me gusta tanto Oris ofrece una cantidad enorme de variedad tanto de Divers como este un poco más serio este un poco más de estilo como relojes de piloto como relojes de vestir cronógrafos incluso que a lo mejor no son tan conocidos pero pues yo creo que ofrecen esa variedad donde a fuerzas encontramos algo que nos gusta y por el hecho de no ser una marca tan reconocida o tan popular por el público en general creo que ofrecen buenos precios aunque este yo creo que más valor por tu dinero te da el Aquis que el Divers 65 pero en este pues estás buscando el look entonces eso normalmente siempre nos cuesta algunos dólares más ustedes por favor díganme cuál les gusta más cuál de ustedes preferirían si le dicen saben que el día de hoy les doy dos mil dólares para gastar gastan en un Aquis o gastan en un Divers 65 yo agarré este porque me gustó el color de las manecillas pero hay en verde, plateado, azul como ya les digo correas nato, brazaletes esta de piel que está muy muy bien hecha y además tiene los spring bars que se quitan fácilmente y podemos comprar más correas 20 milímetros entonces lo podemos poner absolutamente lo que sea este también es una pequeña desventaja de la Aquis que tiene el brazalete integrado entonces tenemos que pues quedarnos con las opciones directas de Oris que normalmente son pues más caras que alguna correa genérica entonces por favor ponganme en los comentarios si les gustó este video si alguna vez Oris me invita de regreso qué reloj les gustaría ver yo veo pues escogí este porque es un reloj bastante popular pero no veo tantos videos en general en español de este pero probablemente el que venga podría ser de de un reloj de vestir que normalmente los de vestir de Oris son muy buenos tienen una excelente calidad pero pues no no mucha gente los pela ¿por qué? porque normalmente se dan por otra opción entonces díganme en los comentarios si les gustó qué les gustaría que trajeramos al canal muchísimas gracias a Oris que me contactó para hacer estos videos muchas gracias a Giverti que es en donde estoy para hacer este video me facilitaron el lugar me facilitaron el tiempo entonces ya saben por favor suscríbanse leo los comentarios lo respondo estoy al pendiente muchas gracias y nos vemos a la próxima y